Muestra que después de la tercera dosis, que hemos llamado también dosis de refuerzo, hay una caída en la inmunidad de las personas. Vamos a tener que colocar una cuarta dosis de refuerzo. A sólo cuatro meses desde que se inició la vacunación de refuerzo en Chile, la idea de avanzar en una cuarta dosis cada vez está más cerca. No tengo ningún problema en ir por una cuarta dosis. Si es necesario, hay que hacerlo. Me estoy vacunando en una primera instancia, creo que hay que ser consecuente. Si como país tenemos la posibilidad de ponernos una cuarta dosis, yo creo que siempre es bienvenido. Y justamente son las más de nueve millones de personas que actualmente cuentan con la tercera dosis quienes debieran recibir otra de refuerzo. Si se demuestra que bajan, al igual que ocurrió después de la segunda dosis, probablemente a partir de febrero en adelante sea una buena fecha para iniciar este proceso. Una planificación para comienzos de 2022 que se dan de una posible baja en el número de anticuerpos de las personas que recibieron su tercera dosis a comienzos de agosto, es decir, seis meses más tarde. Es necesario, ojalá sí sea así. Necesario por la situación del país y por esta nueva variante de la Omicron. Pienso que es necesario una cuarta dosis y esperemos que sea la última. Las dudas ahora apuntan al tipo y la cantidad de vacunas que deban administrarse. Podría ser dos dosis al año hasta que el mundo entero logre tener una alta cobertura de vacunación. La combinación también de vacunas está demostrando una muy buena respuesta inmune. Lo ideal sería contar con la vacuna de ARN modificado de Pfizer para una nueva dosis de refuerzo. Nuevas dosis de refuerzo para enfrentar el COVID-19 y sus variantes que ya forman parte del trabajo para el próximo año. Inmunización complementaria que podría ser una realidad en un contexto en el que 91,7% de los mayores de 18 años ya cuenta con su esquema de vacunación completo.